¡Muy bien! 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 Todo listo para la primera fecha del Campeonato Argentino de Enduro y Motocross. AGM ha preparado todo con una cobertura especial, con los mejores pilotos y circuitos a la altura de la circunstancia. La fiesta del Enduro comenzó y obviamente en Jujuy tenemos una cobertura especial. Másimiento en Jujuy nos cerradore. ¡Muy bien! Stcept Mobile Poner這樣 Másimiento en Jujuy Pilar einer Kao La verdad estuvo muy bueno esa competencia que tuvimos de ir peleando ahí, eso te mantiene vivo toda la competencia. Pero bueno, al último le pude meter más y terminé ahí primero. Bueno, ¿qué te merece lo que organizó Agema aquí en la provincia de Jujuy con los enlaces, con los dos circuitos? Me pareció que la carrera estuvo bastante bien organizada, no hubo complicaciones, nada, estuvo muy bien marcado, los especiales muy lindos y más el especial de Enduro y Guerilla que nos favorecía a los norteños. Bueno, sin lugar a dudas, esa es la posibilidad, ¿no? De poder competir con la gente del sur que no sea todos los días. Claro, eso es bastante bueno. Bueno, ¿qué expectativas para este año y sobre todo arrancando ahora con el Piedra? Y bueno, ahora a ir a Bariloche e intentar dar lo mejor y seguir ahí. Bueno, y representando a tu provincia sobre todo. Sí, a Salta, siempre. Sí, por un lado positivo y por un lado negativo. El lado positivo es que es un campeonato largo y las carreras son muchas. Y que bueno, el segundo puesto suma muchísimos puntos y es bueno para el campeonato. Pero bueno, el lado negativo es que toda la carrera la estuve ganando prácticamente completa. En el último especial, perdí 30 segundos con una caída en el cerro, que me me caí del cerro y me desbarranqué y perdí mucho tiempo. Así que un poco, un poco embolado por eso porque fue un error mío, un error mío que cometí y lo pagué muy caro con el segundo puesto a 4 segundos. Así que bueno, un poco embolado pero bueno, contento de que di todo y de que la segunda fecha voy a estar con más ganas de ganar lo que no pude ganar ahora. Así que bueno, felicito a toda la organización. La verdad que me pareció una carrera increíble, la disfruté mucho. En todo el cross-test como el Enduro-test, en Enduro-test me encontré muy bien. Gané 2 de 3, que en la última me caí. Y bueno, en el cross la verdad que me hicieron un poco de diferencia. Pero bueno, la verdad que muy bueno, me siento muy bien y vamos a darle para adelante.